Para nada es un secreto que la creadora de contenidos cuernabaquense Maya Nazor causa furor en redes sociales por cada fotografía o video que la influencer comparte. Ya sea en Instagram o la plataforma de videos china, termina por acaparar las miradas de millones de internautas. Y es que la ex del rapero guanajuatense Santa Fe Clan presume de un queer power que roba suspiros y además, más de una persona envidiado pues a pesar de haberse convertido en madre de un hermoso varoncito, el pequeño Luca. Eso no fue un impedimento para que Nazor no recuperara la figura que lucía antes de dar a luz. Es por eso que la creadora de contenido aprovecha sus redes para presumir algunas partes de su esbelta figura, siendo él la plataforma social más utilizada por ella, en donde sube videos bailando, cantando o haciendo algún trend, como los clips en donde hombres y mujeres sacando sus mejores pasos de cualquier canción que esté en tendencia. Y uniéndose al trend, Maya causó furor en dicha plataforma tras compartir un video con el que dejó boquiabiertos a todos sus fans luego de mostrar sus mejores movimientos de cadera mientras mostraba sus habilidades en el twerking. Como era de esperarse, la grabación de la ex de Santa Fe Clan causó un sinfín de halagos para la también modelo y empresaria, con los cuales puede reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de la farándula mexicana. En el referido video se puede ver a la joven bailar al ritmo de una canción de reggaetón mientras se encontraba en uno de los rincones de su lujosa mansión, por lo que al no tener público pudo moverse con completa libertad y en cuanto comenzó a sonar el referido tema, la modelo se puso encostado para que se pudieran apreciar de mejor manera sus hipnotizantes movimientos. Incluso en la recta final de la grabación se puso de espaldas a la cámara para que se apreciara todavía mejor su baile. Cabe mencionar que otro de los aspectos del video de Mayanazor que más llamó la atención fue el espectacular outfit que estaba utilizando, el cual la ayudó a remarcar todas y cada una de las curvas de su estilizada figura. Se trataba de una blusa de tirantes en color negro y sobre esta prenda estaba usando una faja que la ayuda a mantener en forma su diminuta cintura. Además, utilizó unos shorts de talle alto en color verde con negro los cuales también definieron su silueta. Como era de esperarse, Mayanazor causó un gran furor en plataformas digitales generando miles de comentarios de todo tipo de los cuales se pueden leer Eres encantadora, la más guapa de todas. Eres un bombón, chulada de mujer. Eres la definición de belleza. Cada día más guapa, espectacular, simplemente divina y preciosa. Fueron algunos de los elogios que se llevó Mayanazor quien dejó en claro por qué se considera como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula. ¿Cómo ven, comadres? Yo soy Jimena Ibarra, la consentida. Aquí no más, en La Mejor FM.